La historia de un sábado Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra sin tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción Nunca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared Me devuelve más joven la miel Se encienden los ojos y su liberación Viene a tocar un par Pero siempre hay borrachos con pabas Que le recuerdan quién fue El más poder maestro al piano Vencido por una mujer Nunca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel ¡Gracias!